Solamente que vos le dijeras a ella que mejor que ahí quede Pero yo no he robado nada, también como cree que voy a andar ahí No, pero igual si ustedes se quieren salir de duda yo no puedo llamar al suscriptor Ahí sí, ahí sí nos salía, ajá, ahí sí Ahí se saca la duda a todos Solo por el vídeo, yo no tengo por qué salir de duda Y para que escuchen la Marisol también, que no están en pie Yo no tengo ninguna cosa de qué temer, si de todas formas yo sé que no le he robado a nadie Ahorita vamos a salir de duda Pon el altavoz Norma Pon el altavoz Pon el altavoz Está trabajando el suscriptor también Ajá, porque a esta hora ya Con que no sea paja también va, porque si no estás dejando mal a la Mari también Pero si es verdad, pues usted va a quedar mal Ajá Aló Dígalo Aló, soy Norma Sí Ah, sí, Norma Yo solo le llamaba para que usted me confirme aquí delante del grupo Que lo que me dijo fue que usted me había enviado lo que es una cantidad de 452 Y ahorita aquí la persona me lo está negando Sí, sí, estaba Marisol por ahí Sí, aquí está Sí, aló Ah, sí, no, pues yo le dije a usted le mandé un dinero de 452 que sale que me hiciera el favor de entregárselo a Norma Usted dice que me lo mandó, usted ahorita dígame qué día fue que me lo mandó y la fecha, exacta Bueno, pucha, qué pedo De todas formas, usted es consciente de lo que le mandé Entonces tiene que... Yo no voy a estar consciente porque yo sé que no me ha mandado nada O sea, qué conversación o qué cosa me va a tener que dar yo si no me ha mandado nada La boleta ni la tiene norma de plano, solo para ponerme en mal están Y yo nada que ver, usted No que yo le llamara nomás para ponerla en mal Pues sí, no creo que... Entonces que enséñeme usted la boleta, eso es lo que yo quiero ver, la boleta No creo que el suscriptor esté mintiendo Pero no está escuchando con su voz, pues, que lo está diciendo Ustedes solo ponerme en mal, quiere norma Pero imagínate, el suscriptor está llamando No, ya estoy mintiendo Ajá Estoy mintiendo, porque voy a estar mintiendo yo cosas que no he hecho Entonces, ¿qué también cómo va a mentir si yo estoy siendo una persona mayor? Vaya, ¿qué fecha fue la que me lo mandó? No, hombre, tampoco te va a decir hace dos semanas, güey No me lo quiero decir, ¿qué no quiere? Porque es pura casaca Porque tal vez él trabaja y como uno trabaja, se le olvidan las cosas ¿Cómo se me va a olvidar cuando voy a mandar alguna remesa o voy a mandar un dinero a alguien? No se me va a olvidar Ajá Pero ellos hacen un montón de cosas allá, no solo tienen No jamás Pero ahí sí Solamente que tenga su mentalidad de que ¿Cómo? Pero que no se haga la loca a Marisol Porque si le mande ese dinero y Tiene que ser responsable de mandárselo Porque si no, van a haber más personas que van a querer que la ayude Ya no le va a mentir nada Pues que no me manden si yo no les estoy pidiendo Yo no tengo ningún dinero de la norma Pero es que ellos solo se lo manden porque le tienen confianza Pero ahorita que confianza la van a tener Pero Norma, ¿qué dinero me he robado? Yo no me he robado, ni además ni conozco al señor Ni tal vez ni lo ha, ni he mensajeado con él, ni he recibido ni una llamada de él No es un plan tuyo para poner en mal a nadie, va ¿Y cómo voy a poner yo para poner en mal a los suscriptores también? Por eso te digo, porque a veces tú puedes ser más inteligente No, 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 es que pasa Norma, pasa Pero yo no estoy haciendo así Si es así, tú te estás echando un pecado encima Pero si es verdad, es que el que se está echando un pecado encima es la Marisol Porque ustedes están afirmando algo y la otra también Yo ya dije, puedo estar bien necesitada de dinero O puede ser también que el suscriptor las quiere ver pelear y dejarlas en mal a las dos Puede ser así también Pero dice ella que tienen la boleta Ah, también, sí, pues que la Norma está confirmando que sí ¿Y el suscriptor? Ajá No, es de Estados Unidos No, la boleta no la puedo enseñar a la cámara Es que no es necesario que se lo enseñe a la cámara ¿Y lo tienes agregado Norma o es pura para ver si es de Estados Unidos o...? Sí, pero lo tengo agregado ¿Cómo no sabe? ¿Cómo no sabe? ¿Dónde está? Ajá Ah, dice Antonio, suscriptor, ¿le tiene la Norma ahí? ¿Antonio se llamaba? Ajá Sí, no, sí, así se llamaba Ajá ¿Antonio, suscriptor, le tiene ya agregado ahí? Pero ahí sí, a ver, solo ellos sabrán, ¿verdad? Porque la Norma dice que sí el suscriptor Yo estuve esperando el video, ¿verdad? Y no han subido nada ¿Qué video va a esperar usted si ni me ha mandado nada para que yo venga solo? ¿Qué quiere de mi bolsillo? Salga el dinero y se lo dé a la Norma, ¿entonces? Yo me comuniqué con Norma y me explicó que todavía no le he entregado nada Y no tengo ningún video, por eso es que no estoy comunicando con usted ¿Usted sabe qué plan tiene con la Norma y me quieren dejar en mal a mí? Sí, para la cara ¿Uno quién sabe? Yo creo que no es la primera vez que hace Marisol, la dice ¡Eh! ¡Vala! No es la primera vez, ¿para entonces a quién más le he estafado? Dígame No es la primera vez, Marisol, dice No es la primera vez, entonces, ¿quién más? Dígame, ¿quién más? O sea, ¿a quién de sus amigos o no sé, de familiares tendrá, no sé ¿A quién le he estafado, a quién le he pedido y no le he entregado? ¿Y será que solo los suscriptores, pero como no tienen el valor de hablar? Valores y huevos bien puestos, tienen todos los hombres de decirlo No, usted, ah, sí, los suscriptores, pero... ¿Por qué quién no es los suscriptores, va a dejar perder sus 300, 400, 500 años? Pero a veces por pena no llaman, a veces por pena no ¿Cómo? Por pena o no consiguen números o así Ajá Pero yo no voy a regalar, voy a regalar mi dinero, pero quiero ver que se lo den a esa persona Y el suscriptor está viendo todo lo que estamos hablando aquí, hablando acá a nosotros, ¿verdad? Para eso sí, le hubieran mandado a la norma y no a mí, porque sabía que también era cosa mía y a mí me lo mandó y... Pero como era una sorpresa, pues, por sorpresa, por sorprender a la norma A uno, no, que si uno quiere por sorpresa, a él lo tiene que mandar por otra persona, sí, así como han hecho con yo, pues, sinceramente Si quieren mandar algo al chefe que sea sorpresa, a Yoba se lo manda Mira, y no es por defender a nadie, pero a nadie de acá, va, yo... Yo no he recibido nada Yo hasta la fecha, en el tiempo que he estado acá, yo no he escuchado de que Yoba lo otro No, cortamos un segundo y hablando con él Bueno, ay, usted Por la llamada, disculpe por esto que está escuchando Bueno, tengan pena, espero que se arregle todo eso Bueno, gracias Sí, porque imagina Yo no me he agarrado nada Pero mira, él llamó y toda la onda No me he agarrado nada, de dónde quiere que saque el dinero entonces Ir a quitarle los últimos centavos que tiene mi mamá por dárselo a la norma, ¿no? No, pero tampoco aquí no es necesario que vaya a quitarle su dinero a su mamá Bueno, toma ahí que en su conciencia de ella queda, de verdad, más ya no le puedo decir Mejor ahí que quede y gracias al suscriptor que hizo ese lindo detalle Pues aunque nunca llegó a mis manos, pues siempre muchísimas gracias ¿Qué quiere con ella? ¿Usted sabe la verdad? Sí, la Mari sabe la verdad, tú mismo sí O sea, usted sabe la verdad, pues Tomó y hasta escucharon al suscriptor que yo ya le llamé Y él dijo que sí envió ese dinero con la Marisol Y yo más ahí quitarle, revisarle sus cosas, no puedo Mejor hay que quede en su conciencia de ella y pues Es que mira, ella sí lo entrega Siempre va a estar limpia porque yo sé que no ha hecho nada Ni le he estafado a nadie, ni le he quitado piso Porque sí sería eso, una estafa Ajá Sí, pues, pero no le he estafado a nadie Ajá, no, yo digo que así se la llamaría Estafa o robar, porque más que todo robó Si es así Podría ser Porque Por ahí yo les pregunto a la norma No, no será Es que me mandaron de la norma Yo con mucho gusto lo entregué Aunque no quería entregárselo Oye, no quería entregárselo O sea, no quería entregárselo Y mejor mándeselo personalmente a la norma Le había escrito No, es que yo creo que usted vaya También mándenme lo puede O sea que Y se lo di ese día Que era, ¿cuánto era? Yo no me acuerdo 300 No Ah, sí 300 Sí, bueno No No, no, ahí sí que Lo lamentamos mucho por la Si es que mandaron por la pérdida De ese dinero Porque se perdió Pero No hay rastros Pero si Ya más ya no le puedo decir Yo no No voy a confirmar Ni Ni descartar No le estoy echando al muerto Pero si lo hizo por una necesidad Pues Dios sabe Sí Dios sabe Pero ni siquiera había tenido la bondad De decirlo, ¿no? Pero a veces ya uno con necesidad Ya no Imagínate Los ladrones Entran a robar Por una necesidad Pero como uno no se da cuenta De la necesidad Les da para abajo Pero a veces entran a robar Por sus vicios también Necesidad de vicio De una suchela De Por uno pagan todo Ajá Pagan todo Pues Estaba mal Pues Mucha Se perdió el pisto O agarrar dinero Ajeno Se queman Porque nunca le va a llegar La bendición de Dios En su mano Y como le voy a venir a tocar Cosas que Que no le pertenece No le pertenece Eso es avaricia Eso es avaricia Y la avaricia Es un pecado Cabal Por todas las palabras Y por llamar al suscriptor También Pero el suscriptor Asegura Que si es cierto No hay ningún problema De que usted le llamara Yo sé que no ha robado No me ha dejado Ya estuvo Ya para que insistir Ya más No le puedo insistir Yo Bueno Se conciencha De Si Por que Siempre va a carnicia